Música Todo mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño 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 La raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, ahí aporta las tejas, si señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Y los hábitat Y los hábitat Y para que le bailen, este es el vaquero ¡Vamos! ¡Vamos! Y para que le bailen, este es el vaquero Y báilale con los elegantes de Cres Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y rásquenle la guitarra y apalábrese Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero Y para que le bailen, este es el vaquero ¡Suscríbete al canal! ¡Las razas Zacatecas! ¡Y avanzamos! ¡Rugar! ¡Salen en acción! ¡Y esos son los Rugar en acción! ¡Y que se vea la polvadera, mi primo! ¡Y vamos a guapanguear esa noche, mi hermano! ¡Con toda la receta bonita! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! 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 ¡La racita de San Luis Potosí, mis amigos! ¡Esa raza de Zacatecas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Y que se dé la pulvadera, mi compa! ¡Eso! ¡Upa! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uro tamborazo, mamá, Londi, compa! ¡Para que les zapatees! ¡Miren bonito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Pura alegría, pura alegría, mi compa! ¡Sale! 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 ¡Uh! ¡Sale! ¡Sale a ese tambor a mi Juancho! ¡Eso! ¡Uh! ¡No! 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 Es al cielo mi viejón de oro ¡Ay mi Tony! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te vi bailar, brillando con tu ausencia Sin sentir y llevar Chocando con las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad T Ari No, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no muy me vuelve loco tu tí Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Le traté de besar, me pegas tu sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Ojalá Que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas como tus anhelos realizamos A su lado A su lado Pobre Dios A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas Ojalá A la más bella A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amor Soy tu amigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Tienes tu cara hermosa Y besas como una diosa ¿Quién te puede negar? Un beso para dar Me llevas al lugar Y el brillo de tus ojos Hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa Eres tan maravillosa Lo más alto del mundo Lo tengo ante mí Toma mi mano Y verás que lo malo Empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios Las caricias de tus manos Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Y me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes Te querés Te querés Los besos de tus labios Las caricias de tus manos Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender El canal de la mañatja La mañatja La mañatja Learning Te quAP Y Dale Life Mi echo Elro Que cuando tú me besas Te quede Elro Te quede Qué T Theresa Comprender Laera Guapango el Sultén de lo Nuevo Nuevo Guapango el Sultén de lo Nuevo Nuevo Guapango el Sultén de lo Nuevo Nuevo Guapango el Sultén de lo Nuevo Guapango el Sultén de lo Nuevo Nuevo Guapango el Sultén de lo Nuevo Guapango el Sultén de lo Nuevo Nuevo Guapango el Sultén de lo Nuevo 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 Guapango el Sultén de lo Nuevo Nuevo Muchas gracias, con permiso Nos vemos hasta la próxima Que yo no te doy cariño Que es mi culpa que te alejes de mi Que me he ganado tus gritos Y que en tus días yo los pinto de gris Que siempre fui el infiel Y mis mentiras arruinaban los momentos Que por idiota perdí nuestro amor Y no pudiste detenerlo No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto, ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad Y esta es nuestra realidad Conjunto nube Siempre sales con lo mismo Yo también miento, no hay por qué discutir Que nunca toco tu piel Y como quieres si yo ya no soy tu dueño La desventaja es que ya no hay amor Y eso no puedes entenderlo No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto, ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad Y te afloraba la felicidad Y te afloraba la felicidad Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Yo te fui a buscar No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Y llegaron los elegantes Dejeré Y que suene la bota No me dejes nunca que soy para ti 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 Y así se baila Con los elegantes de Gres Échale, compadrín Y apalábrese Música Música Y así se baila en Zacatecas, compadrín Música 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 Extraño con negar y tu amigo En el café de las diez Que lo dice el pobre tipo Que tenías a tus pies Tenía razón Pobre tonto, no hice caso Caminaba hacia el fracaso Se perdió la ilusión Era su piel, ya lo sabía Casi nunca te veía ¿Por qué me lo hacías? Si no me querías ¿Por qué pago yo tus pecados? Querida, por eso te odio Amor de mi vida Me has decepcionado Mujer de la esquina Música Y tú me decías Ahorita regreso Y yo sin saber Y yo sin saber Y lo esperaba Me debo Tenemos a princesa Dolor de cabeza Aun siendo mía Tu amor No lo tengo Quiero que le voy a hacer Si me has robado tu amor Tu veneno Ay, mi amor ¿Por qué me lo hacías? Si no me querías ¿Por qué pago yo tus pecados? Querida, por eso te odio Amor de mi vida Me has decepcionado Mujer de la esquina Y tú me decías Ahorita regreso Y yo sin saber Y lo esperaba Me debo Tenemos a princesa Dolor de cabeza Aun siendo mía Tu amor No lo tengo Pero que le voy a hacer Si me has robado tu amor Tu veneno No lo tengo 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 ¡Gracias! 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 Los Lugas ¡Gracias! 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 No me olvides, corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas, corazón, aunque sea después, cuando estés cubierta de jamás De momento, corazón, te pido del amor, no le pongas muchas llenas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, hice mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida, muchos caminos pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, seguirán sonando los hábitos ¡Quietita! No me olvides, corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides, corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas, corazón, que el sea después, cuando estés cubierta de jamás De momento, corazón, que el amor, no le pongas muchas ganas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, hice mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida, muchos caminos pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Sigo lo que ha dicho Pienso que ya trabajado y sudado Subesidito compadre, subesidito Yo le puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chiquita adora Le puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el igual que he dicho hasta mis suegras del bailador Cada vez que lo llevo a bailar Pero se me raspa compadre, pero se me raspa compadre Y botines nuevos Compadre, no bailes cuando ya compadre No le corren lejos compadre, no le corren lejos Me puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chiquita adora Me puse a bailar pegado al ritmo de la tambora Porque el igual que he dicho hasta mis suegras del bailador Que se me raspa compadre' pegado al ritmo de la tambora O se me raspa compadre, se me raspa a bailar pegado al ritmo de la tambora Si le raspa el ritmo de la tambora Se me raspi el ritmo de la tambora Que se me raspe el ritmo de la tambora Venga a هيarnito compadre, venga a هيarnito a ñadiर Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que ni se quita ahora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata a mis regras es bailadora Pero que le son Mucha felicidad siempre quisiera ver mi señor A mi negra le gustaban las angolocaditas Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata a mis regras es bailadora Adelé sigue con los bandos Música 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 Que yo no te doy cariño Música Que es mi culpa que te alejes de mi Que me he ganado tus gritos Música Y que tus días yo los pinto de gris Música Que siempre fui el infiel Y mis mentiras arruinaban los momentos Música 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 No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Música Música Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias Música No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad Música Y esta es nuestra realidad Música Conjunto nube Música Música Siempre sales con lo mismo Música Yo también miento no hay por qué discutir Música Que nunca toco tu piel Y como quieres si yo ya no soy tu dueño Música La desventaja es que ya no hay amor Y eso no puedes entenderlo Música No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Música Y te afloraba la felicidad Música Música Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad Música Música ¿Qué es la libertad para seguir bailando en esta noche? Aquí le ponemos sabor al cajero de estos en amor Música 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 Bueno más Música Música San Luis Potosí, México Música 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 Anduve donde quise y aunque yo pude amar No me lo que me daban ni el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto que es la libertad Si al usar el vuelo de que se debe volar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder y pierdes todo al ganar ¡Súmase los hábitos! Hace algunos años volé de mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Luché como un gorrión volando en un pesad Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Arabinas Siguen sonando Los Arabinas Los Zacatecas y San Luis, oigan Buenas cuentos Chihuahua Y los regresados Y los regresados de México ¡Arriba la raza! Y ahora me pregunto que es la libertad Y ahora me pregunto que es la libertad Y pierdes todo al ganar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! La música de Grupo Legítimo Y un fiesado me la vivo Eso ni pa' generarlo Pa' divertirme nacido El sueño está comprobado De nacimiento soy vago Y mucho experimentado La vida me trajo a cien Soy un hombre afortunado ¡Báilele, Michael! Si diario me amanezco No me hacen la desveladas La práctica hacia el maestro Mis pruebas las tengo dadas Me gusta pisar de cate Dame, gerencia, bucanas Tequila, bocan, cuñac La cruz de la palabra ¡Bien! ¡A ver qué chingón es la vida Y cargando se acaba Por eso hay algo de es madre No es seguro estar mañana Nunca me perdone un baile Menos las pistas privadas Ya conozco a medio mundo Por andar en las parrandas Siempre sigo como soy Y ella siempre me ha querido Siempre son malas que llegan Y menos las que se han ido Bien pudiera tener una Que pasé igual de un ratito Pero soy muy buena gente Alegro, corazoncitos No se trata de quién eres Lo que importa es quién conoces Tengo muchos camaradas Que siempre están a la orden Favor con favor se paga La fiesta es la que arremanga Hay que jalar bien parejo Así nunca nada falta El mundo se va a acabar Y solo tengo presente No hay razón para preocuparme Pues me voy a morir a leer Alegre, bien y afianzado Me despido aquí mis breves Ojalá sigan mi ejemplo Disfruten de los placeres He empezado me la vivo Eso ni para que negarlo Pa divertirme el nacido Eso yo se ha comprobado De nacimiento soy vago Y mucho experimentado La vida me toca cien Soy un hombre afortunado Casi dieramos ganes Con hombres en la debilidad La práctica es el maestro Mis pruebas las tengo dada Me gusta pisearte Carte, trájate en su boca De aquí la boca en muña La cruz está palabrada Alegre, bien y afianzado De aquí la boca en muña Ya me estoy sábio y alegro Y la Un saludo para Carina Juárez De parte de Yair Este tema pa' todas las racitas que han de enamorar Inventame chiquita Por las cosas de verdad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Alguien me adornas con tu sombre Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, gritaré como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, inventa lo que a mí un beso a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser La Raza Bailadora Guapanguera Somos adictos a Legitimum Soy tirador y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador y a las aves les tiro en el pozo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Soy tirador y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te entrego en el pensamiento Soy tirador y a las aves les tiro en el suelo Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo Tengo un torito serrano de la sierra de guerrero Tengo un torito bajado de la sierra de guerrero Y antes que le ha vuelto un rato yo me quitaré el sombrero Tengo un torito serrano, traigo un corazón sincero Toro, toro, ropa la fiesta, bueyes gordos pa'l cajón Pa' los amigos la diestra, pa' mi prieta el corazón Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te montará? Al toro que está en el ruedo nunca a nadie le ha quedado Al toro que está en el ruedo nunca a nadie le ha quedado Y el jinete que lo mata es un jinete afamado El jinete trae y escuela ya está el toro apretalado Y si yo soy la otra banda, está en la fiesta del sur El jaripe de los hombres, el montar es un albur Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te aguantará? Traigo un torito serrano, traigo un corazón sincero Toro, 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 pa' la fiesta, bueyes gordos pa'l cajón Pa' los amigos la diestra, pa' mi prieta el corazón Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te montará? Toro, rocha, saluda, eh ¡A la fe! ¡Somos adictos a Legitimum! Me llaman el chuparosa, me llamo el floreador Me alimento de las rosas, yo le robo el corazón Me gusta probar de todo, yo nunca hago distinción Me sabe la chocolate, a sandía, fresa y limón Si me toman la maldita, yo le juro el corazón Las como y las reanima, porque y me animando yo Les doy amor, les doy calor El aroma de las rosas me reconforta el pulmón Eres un poco tan hermoso, sé donde me refiero yo Me gusta probar de todo, yo nunca hago distinción Me sabe la chocolate, a sandía, fresa y limón Si me toman la maldita, yo le juro el corazón Las como y las reanima, porque ahorita ni me doyó Les doy amor, les doy calor Cuando yo las acaricio, nunca se me hace derrogar Tu hermoso las he sabido conquistar Me gusta probar de todo, yo nunca hago distinción Me sabe la chocolate, a sandía, fresa y limón Si me toman la maldita, yo le juro el corazón Las como y las reanima, porque ahí te libero yo Les doy amor, les doy calor Vamos a cantar de las canciones del pueblo de Rancho en esta noche A la raza que la quería estudiar con gusto Se llama, sigo de pie, aquí la complacemos Como los Ávila, completamente en vivo, Echelmitoño, arriba Jóngase A los amigos del Stafford y Alemán He sufrido Un batallado Yo no digo Que fue fácil Pero al fin yo lo logré Con muchos esfuerzos ahora eso muy bien Ay muchachos De envidiosas Que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer Pero yo soy fuerte Y sigo de pie Me gusta mucho la vida del campo Y en un ranchito nací Y en un ranchito nací Ando mejor Que en cescansos recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos Trabajando recio Yo sobresalí Echale, chéle, 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 chéle A Panamaría Galván en esa noche Un saludo A mi familia Y a la gente Que me aprecio Especial a mi carnal Que siempre anda al cien Y un poquito más Echale, chéle, chéle Extrañame Jefecito Que hasta el cielo Se me fue Nunca olvido Los consejos Esa felerencia Que el viejo me dio No dice Como dice Que toquen poros corridos Perrones Traigo ganas aficiales Con mi botella de vino Y amigos La fiesta va a comenzar El que per se ve Pero el calza Yo me lo merezco Voy a festejar Eso Con mucho gusto A mis amigos De los corridos Que estamos solicitando Quien no busca un amor Cuando se enfrentan A la sonedad Quien no sueña despierto Y cierra sus ojos A la realidad Quien es del todo feliz Y no pasó alguna noche Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión Quien no estrecha una mano Cuando le ofrecen Algo más que amistad Quien no ha escrito jamás Una carta de amor Que no se abreve a mandar Quien no importa Quien no importa la edad No tuvo un romance En un rincón De un portal Y llamo bajo al manco De la oscuridad Tarde o temprano Algo en sueño Se cumple Y pasamos días Sin que el cielo Se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Y siguen sonando Los hábiles Y el cielo No llama a quien ama Y le pide perdón Quien le faltó el valor O aquel teléfono Al oír su voz Quien nunca lloró Por algo O por alguien Que no pudo alcanzar Que no es capaz De perdón Tarde o temprano Algo en sueño Se cumple Y pasamos días Sin que el cielo Se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano Algo en sueño Se cumple Y pasamos días Sin que el cielo Se noble Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Para abrir el corazón Tarde o temprano 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 Me sentí demasiado oprimiado Tarde o temprano Lo que yo siempre había sonado, lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Es que yo te miro y no me la creo, eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso, me subo a las nubes, me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y quiero agradecerte por todos los días que paso contigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Para realizar mi sueño que haré O donde comenzar, como realizar mi sueño Y lo único que sé que ya no sé quién soy Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo Y yo te amo tanto porque a mi me encanta como eres conmigo En el día que de mí me enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad y de la esclavitud ese día que tú de mi amor Te enamores tú, veré por fin de una vez la luz Lo nuevo, nuevo, se llama Molinos de Viento, chavos, esperemos el apoyo Complecemos para ustedes, Rugar, en acción Los ríos de Guamacolos, Rugar, la raza de laburillas Sale, sale, sale Rugar, en acción Rugar, en acción Y esos son los Rugar, en acción Y esa raza de Felicera ¡Eso es yo! Bueno, parte de un segundo Rugar, en acción Sale, sale, sale Sale, sale, sale Saludazo para los elegidos de mora Y esa raza de San Rafael Y esa raza de San Rafael, en acción Y esa raza de San Rafael, en acción Y esa raza de San Rafael, en acción Saludazo para los elegidos de mora de San Rafael, en acción Y esa raza 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 de San Rafael, en acción Pero a la antigüita Serían tantas besos, presas y carentitas Tengo mucho amor en mi vida De tirar para arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted me asoció Es un privilegio Y si me da el honor de tenerla Voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y si me da el honor de tenerla Y si me da el honor de tenerla Gracias por ver el video